Y esto es con Veloz de la Sierra Dice Y con esta bonita chilena Saludamos A toda la raza del estado de Oaxaca En especial A toda esa gente bonita De la Mixteca, si señor El saludo especial También va Para todos los muchitos de mi estado de Oaxaca ¡Echenle ganan, morros! Cuije sale del monte Cuije vive en el monte Cuije anda en el monte Cuije corre en el monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Ratón sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Ratón vive en la cueva Cuije sale del monte Ratón sigue a la cuije Cuije corre pa'l monte Saludamos Saludamos también A toda esa gente bonita Que radica Allá En la Unión Americana De parte de sus amigos De Veloz De la Sierra También saludamos También saludamos A todos nuestros paisanos De Santa Catarina Cuisla ¡Sí señor! Voy montado en mi burro Cuije sale del monte Cuije espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Cuije sale del monte Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Cuije Muchito sigue corriendo Saludamos también A todos los compositores De esas lindas canciones De nuestro estado de Oaxaca ¡Sí señor! La Cuije anda en el monte El gato sigue a la Cuije Cuije le corre al gato El gato se come a la Cuije Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Ya se murió la Cuije Ya no corre pa'l monte Ratón se esconde en la cueva El gato lo busca en el monte Y ya para despedirnos Mandamos un saludo A toda nuestra gente preciosa De la Sierra Sur De nuestro estado de Oaxaca La raza bonita De los Mixtepec Oslo Tepec Amatlanes Coatlanes Loxicha ¡Sí señor! Y también a la raza bonita Del Distrito del Sol a la Vega Y esta canción va Para todas las mujeres hermosas Que viven O alguna vez vivieron en el rancho Y estos velos en la sierra Y esta es tu música Luis Santiago Mujer de rancho Mujer de rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar Mujer de rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar Busco una mujer Que sea de rancho Quiero una mujer Que le guste el campo Busco una mujer Que sea de rancho Quiero una mujer Que le guste el campo Y va el saludo muy en especial Para toda la gente hermosa El Carrizal Zola de Vega Familia Cabrera Rodríguez Que prenda su lumbre Y que ponga el comal Y en mi meca Te quiebre el instamal Que prenda su lumbre Y que ponga el comal Y en mi meca Te quiebre el instamal Que me haga mi salsa En el bolca Que te ponga en su calle Y a poli caliente Que me haga mi salsa En el bolcajete Unas machucadas Y a poli caliente Oiga mija Si me antojan Unos huevos a tomar Con unas alas De chile machucado Y a poli chile Oiga mija Y para la comida Se me antojan Unos frijoles Con pata de cuche Con pata de cuche Quiero una mujer Que sepa moler Memelos calientes Para comer Quiero una mujer Que sepa moler Memelos calientes Para comer La olla de frijoles Que sepa guisar Con pata de cuche Para merendar La olla de frijoles Que sepa guisar Con pata de cuche Para merendar Y el saludo También va Para el potreroso La navega Familia Miguel Y señor Y a seguir bailando Con velos Con sentimiento Venos en la sierra Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Y ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Y va el saludo para ti Mi hermano Javier Trinidad Germán El único guerrero Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Y ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Y saliré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Y el saludo va Para todos nuestros fans y seguidores Del estado de Oaxaca Guerrero Michoacán Estado de Hidalgo Puebla Estado de México Guatemala Saludos hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir bailando Con el ritmo sabroso De la luz De la ciudad Y eso se llama El reacaso compadre ¡Báilete! Bailando blagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y también Y también Y también Y así Y así se baila el gavilancito Y así 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la vila se manda, pero es tu compañera. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la vila se manda, su nombre es tu compañera. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la vila se manda, su nombre es tu compañera. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la vila se manda, su nombre es tu compañera. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, la vila se manda, su nombre es tu compañera, su nombre es tu compañera. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, su compañera es tu compañera, su compañera es tu compañera, su compañera es tu compañera. ¡Burro, burro, burro! ¡Burro, burro! ¡Burro, burro! ¡Burro, burro! ¡Burro, burro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!